Sí, el partido estuvo un poco complicado, ¿no? A pesar de que nosotros nunca menos procesamos el equipo, ¿no? Pero para nosotros es jugar de igual a igual. Lo importante es haber ganado. Concentrados y ya planificando, tratando de seguir sumando de A3 para que el camarada esté en lo más alto, que últimamente está haciendo buenos papeles en diferentes torneos. Sí, lo bueno que estamos haciendo es que ahora, en el sub-40, ¿no? Estamos compitiendo y estamos haciendo buen campeonato y estamos acercándonos al puntero que ya vamos, creo, a segundo ahorita. Llegando los votos y todo el camarada Pepe Vallas, muy contento y feliz. Ayer le dieron alegría a los muchachos, ahora la gente de experiencia en el Master Sub-40. Sí, felicitaciones también a los muchachos en la senior que también ya van a una final a nivel nacional y esperamos apoyarlo la próxima semana o el próximo partido que jueguen ellos ahí. Mucha experiencia, veo que ha renovado el plantel. ¿Qué tiene que ver Marco Reyes ahí de pronto? Veo jugadores como Canaja, como Lito, jugadores que ya los conocen muy bien. Sí, nos conocen bien y más que todo por amistad. Aquí es compañerismo en el equipo porque todos hacemos y aportamos un poquito de lo que sabemos y gracias a Dios las cosas nos están saliendo bien. ¿A qué apunta Camaradas este año? A ser campeón, eso es lo que queremos, ser campeón ahora. Usted siempre es finalista en todas las ligas. En todas las ligas que hemos participado, sí, hemos tenido buena participación. Yo sé que el camarada Pepe Vallas confía en usted y su grupo de amigos para tratar de renovar este camarada para esta bella llegada. Para eso se hizo un cambio estructural en los jugadores y hay nuevos ahora en este año y esperemos a hacer lo mejor. Vieron un rubal duro que se dedicó a reclamar realmente, pero bueno, así son cuestiones del partido. Todos los partidos son reñidos. Y sabemos que los dos equipos también reclamamos, discutimos, pero lo importante es que no hay muchos inconvenientes, solamente dentro de la cancha que afuera igual somos amigos todos. ¿A quién te cae este triunfo, Marco? A todo el equipo, bueno, a la dirigencia que nos están apoyando y más que todas las familias que también nos pueden ver y jugar también. Un saludo a la gente de camaradas, a la gente de gambetita acá y por supuesto a Salseros en el Deporte. Un saludo también a Salseros del Deporte y más que todas las familias camaradas, que ahora creo que se está haciendo un poco más grande porque están compitiendo en todas las ligas y más que todo en categorías. Y bueno, esperamos que también en los próximos partidos nos vaya también mejor. Éxitos, bendiciones, brother. Igualmente, bendiciones para ustedes también. Salseros del Deporte.